Vive Radio Son las 9 de la mañana Zamora 93.4 Good morning everyone Vive La mañana Vive la información En Vive Radio Zamora Compatria Alonso Vive Radio Servicios informativos Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nueve en punto de la mañana, lunes 23 de septiembre. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se van a concentrar el próximo jueves frente a la sede de la COE para reclamar el establecimiento de la jornada laboral de 37 horas y media. Lo plantean como una forma de presión a la patronal que mantiene bloqueada la negociación y como un toque al gobierno central para que este mismo año se empiece a aplicar la reducción de jornada. Están convencidos de que es posible y de que este es el momento para acordar esta medida. Faustino Temprano, UGT. En base a esta situación hemos convocado una campaña de movilizaciones contra los empresarios. Por lo tanto, el día 26 va a haber concentraciones en todas las capitales de provincia de Castilla y León en frente de las sedes patronales para reclamar acuerdos en la reducción de la jornada laboral. El Ayuntamiento de la Capital reúne hoy a la Comisión de Hacienda en una sesión que va a abordar modificaciones de crédito para contar con fondos que permitan sacar adelante varios proyectos. La rehabilitación de un parque infantil en Vista Alegre, los vestuarios de Valorio y el ascensor que se quiere ubicar entre la zona baja de la cuesta de San Cipriano y el mirador de la parte superior, Francisco Guarido, alcalde de Zamora. El anteproyecto como idea, como qué es lo que le interesa al servicio de patrimonio de la Junta, no le interesa tanto los costes o otro tipo de detalles, sino esta imagen que os estoy diciendo, está ahora mismo ya en el servicio de patrimonio de la Junta para que reciba su caso o digan lo que tengan que decir como consideraciones si nos dan permiso o no. Se trata de un proyecto que tiene que estar y ser una realidad en el año 2025 porque cuenta con fondos europeos, 135.000 euros de los 272.000 que cuesta el proyecto. La Diputación va a remitir esta misma semana a la Comisión de Patrimonio el proyecto elaborado para construir una oficina de turismo conjunta con el Ayuntamiento en el edificio de la antigua Diputación, un proyecto que se ha demorado precisamente por las dificultades para conseguir la accesibilidad. Javier Faúndez, presidente de la Diputación. La Diputación remitirá a la Comisión de Patrimonio ya el proyecto para la oficina de información turística compartida en el antiguo Palacio de la Diputación. Es otro ejemplo de colaboración y es el marco en el que nos tenemos que mover. En esa colaboración institucional insiste también el concejal de turismo, Christoph Strider. Estoy de buena esperanza porque el proyecto está en buenas manos y que seguramente se aprueba este otoño y después a manos a la obra del año próximo. El proyecto va adelante y la colaboración entre las instituciones, entre diputación, patronatos de turismo y el Ayuntamiento va mejor que nunca. Se quiere acelerar el proyecto teniendo en cuenta además que se cuenta con fondos europeos para llevarlo a cabo y eso significa que esa oficina de turismo conjunta tendría que estar acabada al finalizar 2025. El proyecto para construir una planta de biogás en Vega de Tera le va a costar el puesto a la alcaldesa Tamara Fuentes que se enfrenta a una moción de censura que saldrá adelante con los tres concejales de Zamora Sí y un concejal del Partido Popular que había abandonado hace unos días el partido. Se queda con tanto en minoría el PP en el Ayuntamiento. El subdelegado del Gobierno ha visitado el resultado de las obras de refuerzo del firme en las vías de servicio de la Nacional 122 en Fresno de la Ribera. Una actuación muy demandada por los vecinos ya que afectaba a toda la travesía. Asimismo Ángel Blanco ha informado de que se están haciendo reparaciones en los puntos más deteriorados de la Nacional 122 entre Toro y Zamora mientras que hay una actuación más importante prevista sobre 7 kilómetros de trazado en la recta de Coreses cuyo expediente se está tramitando. El alcalde Francisco Guarido abrió con su intervención este fin de cena en el programa de actos del Día del Turismo de Castilla y León que celebró sus 25 años en el Seminario Menor organizado por la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León y bajo el lema El Patrimonio y la Cultura como Motores del Turismo. En la Bienvenida, Guarido apostó por la celebración de este tipo de jornadas profesionales que permiten potenciar las diversidades que atesoran todas las provincias de Castilla y León y dar a conocer nuestras ciudades, sus recintos amurallados y su patrimonio y en el caso de Zamora también, su potente río. También Francisco Guarido, acompañado por la Concejala de Fondos Europeos, Ana Belén González ha realizado una visita a los huertos urbanos que se desarrollan en la parcela municipal situada en la calle de Balborraz con el objetivo de conocer el desarrollo de esta iniciativa. Puestos en marcha y gestionados por la Asociación Al Compás Contigo en 2021 con la ayuda de Accenture y la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente estos huertos han supuesto la revitalización de un espacio inutilizado en la zona de Balborrata a la altura del mural de Doña Urraca. Marina Martín, representante de la Asociación Al Compás Contigo ponía en valor el hecho de que se trate de un elemento que permite en un espacio muy limitado poner a disposición de las personas que lo utilizan un recurso que ofrece disfrute del medio ambiente y la satisfacción de cultivar y cosechar productos de la huerta en un entorno urbano en el centro de Zamora. En la actualidad se desarrollan un total de 16 micro huertos que son utilizados por las 30 personas que colaboran en el mantenimiento de este espacio y con seis personas en lista de espera. Magdalena, la otra Frida es un espectáculo de técnica mixta con actores y títeres de mesa realizados con objetos de pintor, música y dibujo en vivo dirigidos a niños y niñas que trata sobre la infancia de Frida Kahlo. Pretende acercar a los niños y niñas el lado humano de tan icónica pintora mexicana y reflexionar sobre la importancia del apoyo de los adultos en situaciones críticas para generar resiliencia. A lo largo de la obra Frida coloca y va recordando momentos importantes de su niñez que dan destellos de su rebeldía, inteligencia e imaginación a la par que se entremezclan momentos ficticios que han ideado para recrear una infancia posible dando respuesta a algunas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué llevaba flores en el cabello? Martes 24 de septiembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Zamora, Magdalena, la otra Frida. Son las 9.08 minutos, vamos a estar en nada en este estudio con Sandra Sánchez, psicóloga y astróloga. Llega al Vive Astral, cada lunes a Vive la Mañana, pero antes parece que sale el sol, queremos saber el tiempo. Vive el tiempo, en Vive Radio Zamora. Buenos días, hoy en la provincia de Zamora tendremos cielo poco nuboso aunque con algunos intervalos de nubes, sin descartar que dejen algunas lluvias débiles y dispersas que serán más probables en zonas de montaña. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se esperan hoy máximas de 23 grados en Zamora y Benavente, 22 en Toro, 20 en Puebla de Sanabria. El viento será del oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vive la cultura en el Ramos Carrión. Si no te ha tragado una ballena el domingo 29, no tienes excusa para perderte el musical de Pinocho. Porque podéis venir tres al precio de dos. Entérate de todo en www.teatro.ramoscarrionzamora.com Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es Un año más vuelven los premios Fundación Caja Rural y con ellos la mejor música a Zamora. La oreja de Van Gogh. Cabriero J de Danza Invisible. Y simpática espectáculos. El 27 de septiembre a las 22 horas, Penipreza. Premios Fundación Caja Rural de Zamora 2024. Los premios de todos los zamoranos. Fundación Caja Rural. Zamoranos como tú. Un poquito de los Cure a esta hora de la mañana. A las 9 y 10 minutos estamos en directo. Esto es Vive la Mañana en Vive Radio. Todavía quedan muchas cosas que tratar. Por favor, no te vayas. Música... Música... ¡Gracias! 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 Bueno, nos ha gustado mucho Lenny, claro que sí, muchísimo. Kravitz mola mucho, pero llega el momento de subir el volumen del receptor donde te esté llegando esto, sea el ordenador, la radio en el coche, donde sea. ¡Gracias! Y disfrutar de lo nuevo de Pet Shop Boys. ¡Gracias! 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 Cosas que nos pensábamos que habían quedado solucionadas O no habían quedado solucionadas del todo Seguramente esta semana sea un pico Estemos de cara al miércoles, jueves Recibiendo respuestas y concretando reuniones Ya que... A finales de esta En esta semana, claro Estamos hablando ya de esta semana sandwich Entre eclipse y eclipse Pasan muchísimas cosas También puede venir algún asunto del que nos enteremos Puesto que estamos en un periodo eclipsado En el que las cosas no están del todo claras No acabamos de ver solución Entonces, bueno, de alguna forma en este pico de energía Sí que nos podemos estar enterando de cositas Que nos hacen falta ¿Buenas o malas? ¿O de las dos? ¿Cosas buenas o cosas malas? Las necesarias, las cosas necesarias Que podemos tener Mira, en esta semana Todo se sale un poquito a la ilusión de control Que tenemos Porque al final el querer tener todo controlado Es imposible Y la temporada de eclipses Y sobre todo el portal entre eclipses Nos hacen muchísimo ver eso Que es una ilusión de control la que tenemos Oye, que la pasada semana Antes que continúes con esto Nos notáramos como mucho más cansados Y con mucho más bajón a finales de semana ¿A qué quiere decir algo? Sí, aparte de ser la semana en la que teníamos la luna llena Es decir, la luna estaba cargándose cada vez más de luz De hecho, quiero agradecer a todas las personas Que me han estado enviando fotos de esa luna llena Súper bonita Que hemos tenido durante varios días Cualquier luna llena A nosotros más A las personas que somos un 80% de agua Nos afecta en cuanto a sentirnos más cansados En cuanto a sentirnos más hinchados También Como más inflamados Sobre todo la mente Lo que hablábamos en el programa anterior Y bueno, ya sabemos que en la luna llena Se despiertan los lobos Entonces es más difícil también controlar Esa energía más acelerada también Y bueno, al final como lo sentimos realmente Es cuando llega la noche y decimos Tengo el cuerpo Total Totalmente cansado Vale, que era un paréntesis que te quería yo preguntar Estabas en esta, en este Semana Sandwich, has llamado, me gusta Sí Semana Sandwich Entre eclipses Entre un eclipse y otro ¿Qué más nos cuentas? Estas semanas que pasan muchas cosas Creo que lo primero que tendríamos que haber Era felicitado a todos los que empiezan a cumplir años Porque ha pasado el sol de Virgo al signo de Libra Entonces bueno, pues durante mes y medio Todos estos Libra van a estar recibiendo sus felicitaciones Y desde aquí me gustaría pues desearles un feliz retorno El sol de Virgo al signo solar Aparte que un hecho muy importante cuando el sol llega a Libra Es que nosotros aquí en la Tierra tenemos lo que se llama el equinoccio de otoño Dependiendo de donde vivas En el hemisferio norte, en este caso, y en el hemisferio sur, pues que llegan a la primavera ¿Nos afectan los equinoccios? Nos afecta efectivamente De entrada en astronomía que llegue un equinoccio, un solsticio Quiere decir que el sol se sitúa exactamente sobre el ecuador Está como en la mitad Entonces en toda la Tierra Tenemos el día y la noche Hace que exactamente sea igual En todas las partes Creando un balance energético Que además viene como una recarga todos los años Como un balance energético para nosotros Como para, yo digo que como para cargarnos a finalizar el año De hecho, el tema de los horóscopos Que también hablamos el otro día Muchísimas personas les encanta hacerse su lectura De los próximos tres meses cuando tenemos un solsticio o un equinoccio ¿Ah, sí? Sí, es un gran momento en el que tanto hay balance energético Como las personas, es de alguna forma un regulador Tanto el solsticio como el equinoccio De hecho, bueno, si nos vamos a lo más mortal Aquí nos cambian directamente la hora Nos hacen poner otro funcionamiento Que también tiene que ver entre ese equilibrio Entre la luz y la oscuridad, ¿no? Pero más traído a la Tierra A modo astrológico es un regulador Entre luz y oscuridad Y es un gran momento de hacer un balance De lo que va de año En este equinoccio de Libra De ver todo lo que se ha manifestado Sobre todo de junio hasta aquí Que tuvimos el solsticio Y son unos meses en los que se identifica Sobre todo O se trata Yo aconsejo de que se identifiquen esas áreas Donde se sienten bien Donde es preferible empezar a soltar cosas también Es un gran momento para armonizar relaciones Tanto cuando se produce el equinoccio Cuando se produce la entrada del sol en Libra Cuando hablas de relaciones interpersonales No de amor Vínculos en general Efectivamente Cualquier tipo de relación Se puede armonizar en esta temporada Libra Ya que es el signo de balance En cualquier tipo de relación Y es un gran momento también Como digo Para crear un plan de acción Cuando llega el equinoccio ¿Un plan de acción? Ante cualquier Fíjate que cuando llega este momento Y balanceamos Como digo Estamos viendo muchísimas manifestaciones Que provienen en este caso de junio Entonces bueno Ponernos manos a la obra Con lo que nos está produciendo Esa energía con la que estamos produciendo Y con esa energía que estamos drenando Es decir Hacer un check-in De todas esas cosas Que más bien a lo largo del día Nos drenan En lugar de producir Ajá Hoy Hoy es luna menguante Me has dicho Sí ¿Eso? ¿Qué quiere? O sea Sí ¿Cómo se traduce en lo que nos afecta Lo que nos pasa? Sí Mira En astrología Bueno Traído a la vida real La luna menguante De entrada Nos está indicando Que hace una semana Que la luna se perfeccionó Como llena Toda luna llena Siempre viene Además es que las energías Se equilibran Como podéis ver Porque toda luna llena La que tuvimos La pasada semana Trae un final O una conclusión Trae una resolución Es una semana Que además eso Nos acelera La cantidad de información Que nos llega Una vez que la luna se llena Empieza a menguar Y a la semana Tenemos la luna menguante Que también nos indica Que queda una semana Para que tengamos La luna nueva Entonces En esta semana También Yo aconsejo En esta semana De luna menguante Aconsejo hacer Sobre todo Limpieza Aconsejo limpiar Todo aquello Que ya No nos sirve Porque en una semana Vamos a tener Una luna nueva Y cualquier luna nueva Es luna semilla Para volver a empezar Efectivamente Entonces estamos En una semana De eso De limpiar Todo lo que nos drena De limpiar la casa O sea También de limpiar La casa Limpiar física Y metafóricamente Esa sería La semana En la que tenemos El cuarto menguante Efectivamente De deshacernos De objetos De situaciones Que ya nos incomodan De tener conversaciones Zanjantes ¿No? O conversaciones finales Y efectivamente Lo has dicho genial Prepararnos ¿No? Para Que en unos días Vamos a poder sembrar Una semillita Es tan complicado Deshacerse de objetos Como de Como deshacerse De personas Que no te están Haciendo bien ¿No? Los objetos También tienen Su complicación Tienes guardas Cosas De recuerdo Y eso también Limpiar eso También es duro Sí Efectivamente Cualquier cosa Que produce Desapego Nos está Produciendo Una incomodidad Porque nos está Alejando De lo que Hasta el momento Esa zona de confort Zona conocida Para nosotras Entonces Cualquier tipo De cambio Y más de No te voy a volver a ver Nos está produciendo Un apego Pero más bien Es una comodidad A lo que veníamos A nuestra estabilidad ¿No? Es muchas veces Es del ego De querer desprendernos ¿No? Apego Proviene de Precisamente De eso Del ego De ese orgullo De esto es mío Y creo que voy a perderlo ¿No? Sin que se nos pase Por la cabeza La idea De que No estás perdiendo Estás dejando espacio Para que llegue lo nuevo Qué bonita manera De verlo eso También Es verdad ¿Qué más nos puedes contar En esta semana Antes de dar algún mensaje ¿Algún signo? Sí 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 Esta semana Tenemos también Un evento De cuatro semanas Que va a durar Y se trata De que el planeta Venus Llega por cuatro semanas Al signo de Scorpio Esto en general Para todos los signos Trae un extra Sobre todo para Scorpio Un extra De querernos Ver bien Querer Todos aquellos Que tengáis Un Scorpio cerca Si lo veis Que está Muy presumido Por favor Permitírselo Porque son cuatro semanas De tránsito Maravilloso Para si quiere Hacerse un cambio De look Si quiere coquetear Si quiere lanzar Un mensaje A esa persona Que le interesa O si quiere tener Una cena romántica Con su pareja Para todos los demás Sí que se nos puede En este caso Ir un poquito De las manos El tema De querer sentirnos bien Y Yo como consejo personal Digo que no sería Un gran tránsito A no ser A no ser que seas Scorpio Para hacerte un cambio De look Durante las próximas Cuatro semanas O sea Eso solo sería bueno Para Scorpio Efectivamente Efectivamente A los demás Se nos puede ir Un poquito De las manos También si quieres También si quieres hacerte Un tratamiento estético Para bueno Para mujeres Y para hombres No es el mejor tránsito En este caso Por eso Porque se suele Es un tránsito Muy intenso Muy apasional Ya nos lo iréis contando Si lo estáis notando Y bueno Pues hay que Controlarlo mucho Por eso Porque se nos puede Ir de las manos Ese corte de puntas O ese botox Que nos queremos poner Sí O sea Si eres Scorpio Sí Si eres Scorpio Sí Si eres Scorpio Date el capricho Permítetelo Date el capricho Sí Date el capricho ¿Qué más nos cuentas? Pues mira Yo quería Aprovechar Como hemos hecho Para felicitar A los Que estáis cumpliendo años Que vais a empezar A cumplir años A los signos de Libra Y aparte decirle Que bueno Libra Quiero darle un pequeño consejo Porque Libra Lleva siendo Nodo Sur Desde 2022 ¿Y eso qué? Esto quiere decir Que Todas las personas Libra Están en un momento De muchísima transformación Y que si A cualquier persona Libra En estos momentos Le preguntas Si es la misma persona Del 2022 Te va a decir Que no Y me gustaría Dejarles el mensaje De que todavía Queda Un último eclipse El día 2 En su signo Que Sí que lo necesitan Porque el tránsito En 2002 Quisieron Hacer un cambio Crear un Estilo nuevo De vida De estabilidad Es un signo Que además Ha tenido muchísimo Conflicto En tema de parejas En este caso Libra Sí que me voy a centrar En tema De su pareja Y sobre todo En tema De hábitos diarios Y de salud Entonces 2023 No fue un año Que le acompañó Creo que la mayor parte De los Libras Están Identificando Y bueno Me gustaría lanzarles Este mensaje De ánimo De que Con este Último eclipse En Libra A pesar de todo Lo mal Que lo han pasado Pues Tienen un periodo De seis meses Para recuperarse Para sentirse bien Con su cuerpo Para recuperar Toda la energía Que ellos pobres Sí que han Drenado Que han tenido Un gran aprendizaje En cuanto a Relaciones Y que bueno Que van a ir viendo Como con este eclipse Se va a ir Tanto estabilizando Su rutina Su día a día Para todos aquellos Que necesiten Aclararse Con un tema De tratamiento De salud Viene la solución Entonces pues bueno Considero Ojalá estén muy contentos Los que te están escuchando Considero Que muchos Necesitan Escuchar Que por fin Que por fin Se acaba esta energía Tan cargante Pero que en marzo Cuando Cuando hablemos Con Con los Libra Dirán Es increíble O sea Quien soy En estos momentos Y es verdad Que todo empezó En septiembre Del 2024 Vale Oye Una pregunta Algo para Géminis ¿Tienes algo Para Géminis? Mira Para Géminis Mira El eclipse En Piscis Sí Está tocando El área De la zona De la familia Entonces Lo que traen Los próximos Seis meses Para Géminis Es un cambio En cuanto a un rol Que tienen Que tienen En su familia En cuanto a Un proyecto O un dinero Siempre va a estar involucrado Los próximos seis meses En la vida de Géminis Siempre va a ser Punto importante La familia ¿Vale? Entonces Podemos estar hablando Desde Tenía que cuidar A mi abuelita Y pues Ahora La tenemos En una residencia Se ha ayudado En una residencia Muchos Géminis Estarán teniendo Bebés Muchos Géminis Estarán trasladando Y La energía Que tienen disponible Incluso Aunque se trate De proyectos laborales Que tienen Muchas oportunidades En nuevos proyectos Siempre va a estar Enfocado Como en Ayudar a la familia En aportar Para un nuevo hogar Para un nuevo proyecto De traslado De Puede ser Mismamente Que quieran Hacer una reforma En su casa Madre mía Entonces esta casa cuatro Va a estar súper activa Para los signos de Géminis Mira Yo durante Aparte de lo que tú Nos traes cada lunes Si se me ocurre Alguna cosa entre semana La voy a apuntar Perfecto Y esta semana He apuntado una Sí Que yo he hablado contigo Me gustaría que nos contara Si se puede Si existe esto de Me han echado un mal de ojo Vale Quiero dejar claro Que echar un mal de ojo Es dificilísimo No se puede ir por la calle Echándole males de ojo A cualquier persona Tampoco es necesario Que el mal de ojo Lo haga una persona Con muchísima experiencia Que te dice Que lleva haciendo Males de ojo Toda la vida Un mal de ojo Es una mala conexión Entre dos personas No sale de los ojos Es más La mayor parte De las veces Puede salir de la boca De nuestras palabras De nuestra garganta De hecho Mira Quiero comentarte Que Géminis Es uno de los signos Más karmáticos En ese aspecto Porque Géminis Rige la garganta Entonces Ah claro Claro Efectivamente Cualquier palabra Que salga de la boca De Géminis Se puede considerar Como karmática Si Géminis te dice Vete a freír espárragos Vas a acabar Friendo espárragos Efectivamente Entonces Lo podemos llamar Mal de ojo Lo podemos llamar Maldición Lo podemos llamar Pero al final Es algo muy karmático Es un hilo Que conecta En ese momento A dos personas Y sobre todo Yo creo que Lo más importante Puedes lanzarlo Tú Pero hay que tener Muy en cuenta Que todo lo que Vibramos Es como cuando Lanzas una piedra Al final Las ondas Van a volver a ti Ajá Entonces No sé quién Pudiera salir Más perjudicado Si la persona Que lanza El mal de ojo O la persona Que lo recibe En cualquier caso Si sucede Eso es reversible Lo puedes bloquear Totalmente reversible Con cualquier tipo De limpieza Se puede realizar Lo he escuchado En un programa De televisión Esta semana Digo Le voy a preguntar A Sandra Es totalmente reversible Vale Muy bien Pues consejos Dados a Géminis En este caso Que yo siempre Le voy a preguntar Por Géminis Consejos dados A Libra Sí Cumpleaños de Libra Este mes y medio Que viene Habrá muchos Libra Que estén cumpliendo Vamos a dar El Whatsapp Del programa Para que durante Esta semana Manden Alguien Si quiere Hacerte alguna pregunta O alguna duda Algo que no haya entendido De lo que has dicho hoy Lo que sea O del pasado Que puede ser Que nos estés Escuchando en directo Estamos a lunes Pero que esto Lo puedes escuchar En el Spotify O en cualquiera De la plataforma Podcast Cuando quieras Entonces El Whatsapp Del Vive la Mañana En esta temporada Es el 660-594-397 660-594-397 Sandra Sánchez Psicóloga y astróloga Te va a responder Si os animáis A hacerle alguna pregunta Y luego Quería que dieras Tu Instagram Tus redes sociales Que por ahí También se pueden poner En contacto contigo Eres muy activa Yo te veo Muchos stories Y me encanta verlos Y si quieres Dar tú algún contacto Pues ahí Pues a la Yo encantadísima Tanto Que contacten A través del programa Como a través De Astralmente Mujer Que es el nombre Que tengo En las redes sociales Y bueno Pues efectivamente Siempre estoy muy activa Siempre estoy respondiendo A cualquier duda Que tengáis Y encantada Siempre Claro El Instagram Arroba Astralmente Mujer Astralmente Mujer Y esto es El Vive Astral En Vive Radio Un lunes más Muy bienvenida Y muchas gracias Que tengas una buena Semana Sandwich Tú también Qué bonito Sí A ver Nos contamos Para el próximo lunes A ver si se notó Y muchísimas gracias A vosotros Sandra Adiós En la penumbra Nos quedan Aquellos veranos En los que todo eran risas Y sueños Y sueños Vestidos blancos Y calles tan empinadas Que subían hasta el cielo De Altea De Altea Eras valiente Brillante Y tan sincera Que tus ojos Siempre hablaban Con deseo Mediterráneo Que ha sido De nuestros Juegos Volveremos a saltar Tus olas En el azul Infinito De tantos recuerdos Me he acostumbrado A quererte Solo Y en silencio Tantos viajes Y aún sigo Buscando un puerto En el que alguien Me acoja Y Me lleve Tan Adentro Que las estelas Del mar Y de nuestros Anhelos Iluminen La memoria Y el Camino Mediterráneo Que ha sido De nuestros Juegos Volveremos A saltar Tus olas Cuando las manecillas El reloj Se queden paradas Como el corazón Y sin remedio El viento se lleve Mi voz de papel Se seguirán oyendo Al romper Las olas Que junto a ti salte El mar nunca cesa Y siempre nos devuelve A la tierra A la tierra otra vez Te veo Tumbada En el albir Rodando en la arena Junto a mí Ayer me quedaba Mañana Y hoy solo Me queda El ayer En la distancia Te he ido Idealizando Y aún confío En las palabras Que curan Esta nostalgia Me aprieta Y me está ahogando Pues la habitación roja Siguen adelantando Las canciones De su próximo trabajo Ahora le toca el turno A esta tan melancólica Tan nostálgica Que se llama Las olas Te voy a esperar Porque esta espera Es la estrella Que me guía Saltando Surcando Olas Vamos Poquito a poco Hasta las 10 de la mañana Hoy hemos hablado Han estado aquí en el estudio Ana González Y Cristina Carreñosa Recordándonos la cita Con la Ventana Market De este próximo fin de semana Hemos escuchado Todo lo que vamos a escuchar En directo Ani B. Sweet Smile Y Brasi Ceci y Mon Van a estar Los conciertos Que va a haber Este fin de semana En la Ventana Market Ya hemos estado Con Sandra Sánchez Psicóloga y astróloga Cada lunes Vive Astral Con Sandra Sánchez En Vive Hoy va a ser Un buen día Vive Radio Tenemos que vivir La gastronomía Con Paco González Con Paco García Perdón Y vivir el deporte Con Oscar Prieto Todavía estamos juntos Hasta las 12 Disfrutemos De este Cuatro Elementos Con La Musicalité Y Raquel del Rosario Siento paz En tu cuerpo Y siento el viento Por ti Vuelo hacia tus besos Te quiero Siempre Aquí No puedes decir que no No puedes decir jamás No debes pedir perdón Tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver Ni siento cuando te vas No puedes decirme adiós Tú llevo en mi caminar Gritando que no me ves Pensando por que tú vuelvas Otra vez Yermo en ti Y en tu fuego Muero al fin En tu mar Mi aire Son ya tus besos Mi tierra Es tu despertar No puedes decir que no No puedes decir que no No puedes decir jamás No debes pedir perdón Tan solo te quiero más Dolor que no puedo ver Dolor que no puedo ver Me siento cuando te vas No puedes decirme adiós Te llevo en mi caminar Gritando que no me ves Rezando por que tú vuelvas Otra vez Tu voz es lo que verás Es dulce canción de amor Que nunca podré cantar Dolor que no quiero ver Dolor que nunca se va No puedo decirle adiós No quiero decir jamás Tumbado al amanecer Llorando por que tú vuelvas Otra vez No puedes decir que no Te llevo en mi caminar Rezando por que tú vuelvas Te llevo en mi caminar Otra vez Vive la música Vive intensamente Intensamente Vive radio Pues será este viernes 27 a partir de las 10 de la noche en el recinto ferial IFESA Tras la entrega de premios de la Fundación Caja Rural Llegan Javier Ojeda y La Oreja de Bangkok Mañana hablaremos de esto en este programa La luz del alba muestra mi corazón Enredado en la alambrada de tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar A volar Cometas por el cielo Como el sol Como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a mi sal, porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar, cometas por el cielo, como el sol, como el mar Dibujar mi nombre sobre el suelo, como el sol, como el mar Que pequeños nos pegan, los que no volaron nunca Convertida en viento, viajar en silencio y solo tú me hagas gritar Podemos volar, cometas por el cielo, como el sol, como el mar Dibujar mi nombre sobre el suelo, como el sol, como el mar Oh, 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 oh Vive la mañana Cuatro minutos y llegamos y alcanzamos ya las 10 de la mañana de este lunes Hoy es 23 de septiembre Llega por aquí la unión para hablarnos de amor y qué mejor momento, ¿no? A la vuelta más Me hace sentir que quieras ser mejor Me hace reír cuando me despierto Y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar Me hace enseñar Me hace enseñar Me hace enseñar Me hace enseñar Vuelve el amor A correr por mis penas Y ya vuelve el amor A romper las cadenas Y ya llena de calor A un pobre corazón Me hace enseñar Me hace enseñar Me hace enseñar Para evitar Para evitar A correr por mis penas Y ya vuelve el amor A romper A romper las cadenas A romper las cadenas Y ya llena de calor 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 A un pobre corazón Y ya llena de calor 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 Y ya llena de calor